This is a true Hollywood beat Baby, te agradezco que me dieras la oportunidad De ser feliz con alguien más Antes yo te buscaba, pero tú no querías Ahora quieres volver y no se va a poder Qué maldita ironía La vida da vuelta, Flo Carrusel Como la 1015 quedó en el ayer Y ahora quieres volver, volver Pero eso no se va a poder Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver Tú eres un error que no vuelvo a cometer Y ahora quieres volver, volver Pero eso no se va a poder Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver Pero eso es un error que no vuelvo a cometer Ya no te busco, pero me salen to' como moluco Estaba repentino, te juzgo Ya no hablamos en mi idioma y no traduzco Se deportó el vaso, buscó un reemplazo Todo era un nudo, pero se soltó el lazo Cambié de celi, te bloqueé por si acaso Proba Ana María, polo, te cerré el caso Te saqué de mi mente El amor es ciego hasta que lo ves de frente Cómo sentir cuando en verdad tú no sientes Tú estás cancelada, va como el 2020, baby Tú haces lo que sea por despecho Y yo lo que sea por dos fechos No me llames que estoy bien Que ni pa' coger ya te quiero a lo bien Y ahora quieres volver, volver Pero eso no se va a poder Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver Tú eres un error que no vuelvo a cometer Y ahora quieres volver, volver Pero eso no se va a poder Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver Tú eres un error que no vuelvo a cometer Tú te creías al final pero te quedaste single Te di decline cuando vi tu foto en Tinder Pa' tu cumpleaños pa' mandarte un vibrador O tendrás que resolverte baby con el finger Porque estas manos no te vuelven a tocar Lo de nosotros se merece un funeral Si estás caliente me puedes llamar Pero sin envolverte que no va a funcionar A causa de tu pichadera estoy en otra era Lo saqué de mi ferretería no hay madera Que habla, por más que trate y quieras hablar Directo a la papelera Se acabaron las cuchillas valenciadas Mi desamor viene de tu procedencia Sin calentarse vuelve humo la fogata Y no te encojones si me ves con otra gata Nada Ahora quiere volver Y no se va a poder Ahora se va a joder Ya no te quiero ver Pues conmigo a tu tempo no pierdas Estás perdida baby Yo no creo que entiendas Si me dejaste Tú solita fuiste a matarte Ya no quiero saber nada de antes No importa lo que pueda pasarte Y ahora quiere volver Volver Pero eso no se va a poder Pa' qué quieres hablar si no te quiero ver Tú eres un error que no vuelvo a cometer Nada Oh baby Si suelmelo, güey Benito Várez, baby Benito Várez, baby Grisos Oye Nada ¿Quién sube? ¿Quién sube? Quién sube? Kую ¿Quién sube? Hola ¿Quién sube? ¿Quién sube? Dificina ¿Quién sube? ¿Quién sube? Gracias.